¡Gracias! 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 Este costero izquierdo tiene que avanzar de frente y político. ¡No va a ser de frente! ¡Sí! Tranquilo, tranquilo. ¡Tormundo Marta! ¡Oíme llamar! ¡Tormundo Marta! ¡Tormundo Marta! ¡Tormundo Marta! ¡Este es la violencia! ¡Este es la violencia! ¡Por favor! ¡De esta es la violencia! ¡Este es la violencia! ¡Vamos a pasar! ¡Bien! ¡Pareala! ¡Vamos a ir. ¡Vamos a ir. ¡No te vamos a ir. ¡Vamos a ir. ¡Toma los dos pasamos! Un poco de mano de frente. ¡Vamos a ir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No viste arriba, eh! ¡Hasta aquí llegada! ¡Mírame! ¡El momento frente que está la cita de aquí! ¡Este costarrito izquierdo un pelín de frente! ¡Siempre, ¡talas madrón que te llama a ti! Tranquil, tranquilo, ¿qué tal? De berzón, siempre, ¡mí, hermano! ¡Ah, sí! La gente buena la madre... Que vuelva la mentira. Seguimos, Castro. Castro. Hay que seguir, mi arma. Cuideta la trocera. Ma. Más la derecha, mano. Más la derecha, mano. Aguantamos, que se llama el sequetro. Un salito izquierdo, un poquito de frente. Más la derecha. La derecha. Véletro. Más la derecha. Bien, la gente, güey. Bien, la gente. 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 Bien, la gente.